La Paz de Dios con ustedes 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 De acuerdo como la Biblia nos lo ha revelado It is for the uniting together Es en esa comunión de todos Los creyentes Trayendo así La fraternidad de los cristianos Unidos I believe Creo That all Christian churches Have saints of God in them Tienen santos de Dios I do not believe we should be divided No creo que debiéramos estar divididos Neither do I believe it was Christ's plans for us to be divided Tampoco creo que fue el plan de nuestro Señor Jesucristo que su iglesia estuviese dividida We are to be one Tenemos que ser uno Jesus said Jesus dijo This will all men know you are my disciples Por esto todos los hombres sabrán que vosotros sois misterios When you have love one for the other Cuando vienen el amor O tengáis amor los unos por los otros Speaking of divine healing Hablando de sanidad divina I do not know how it is in this island Yo no sé como es aquí en la isla But speaking for the rest of the world that I have traveled Pero hablando sobre el resto del mundo donde yo he viajado Divine healing La sanidad divina Is needed more Es más necesitada For the sick body of Christ Para los cuerpos enfermos Than all our sick bodies put together Que Explain that again brother The sick body of Christ being separated you know In division The healing of that body is more essential Than healing our physical body Iglesia Sí Ustedes entienden más o menos el español ¿verdad? El cuerpo enfermo de Cristo Es más Necesita más Que el cuerpo de la iglesia enfermo O sea que nosotros como creyentes Porque estamos unidos Divididos Caeremos Como se cantaba un himno cuando yo entraba Firmes y adelante No podemos estar divididos Todos somos un cuerpo Así debiéramos de estar Así debiéramos de estar El ministerio que el Señor me dio a mí Es muy Es muy Extraño Para estos días Han pasado ya dos mil años De enseñanzas intelectuales De las escrituras Pero el tiempo se está acercando A la venida del Señor Las promesas de Dios tendrán que cumplirse Y yo deseo y trataré de explicarles De explicarles A ustedes los ministros Quienes son los pastores del rebaño Que de tal manera que ustedes puedan ver Que no es algo para hacer creer Sino que es una promesa de Dios Que tiene que cumplirse Por eso yo creo que para mí Es un gran privilegio Estar aquí en esta mañana Tener esta oportunidad Estar aquí en este sitio Para tratar de traerles a ustedes En mi forma sencilla La revelación Que Dios me dio a mí I will begin with this Principiaré con esto Romanos About the twelfth chapter Capítulo doce It is written Allí se lee así Gifts and callings are without repenting Las bendiciones Y el llamamiento es sin arrepentimiento They are given by God Son dados por Dios By his knowledge Por su conocimiento Therefore That's the only way Esa es la única manera That I can explain this gift Que yo puedo explicar a ustedes Este don o estos dones If we will notice the scripture teaches Si ustedes notarán En las enseñanzas bíblicas Jesus Jesús Was the son of God Era el hijo de Dios Muerto Before the foundation of the world Antes de la fundación del mundo God Dios By foreknowledge Por previo conocimiento Knew all that ever would be Conoció todo lo que sería más tarde So therefore Por lo tanto By his great knowledge Por ese gran conocimiento He could predestinate Podía él predestinar O predecir Cosas que habrían de suceder Desde el huerto del Edén Jesús Jesús Es la simiente de la mujer Que había de herir la cabeza de la serpiente Moisés Nació como profeta Not by his own goodness No por sus bondades Nor by his desire Ni por sus deseos But by the wisdom of God Sino por la Por la Eminente Conciencia de Dios And the foreknowledge of God Y por sus Conocimientos Anticipados He had told Abraham Le dijo Abraham His seed Sus Sus Sojourn With sojourn In a strange land I believe all understand English Anyhow Is there anyone here That cannot understand English Hay aquí alguien Que no entiende el inglés Levante la mano Good I thought of some of you Say I mean Put the sentence longer So that I can get there Oh I see Yeah I try John the Baptist Was seen by Isaiah the prophet 712 years before He was born Juan el Bautista Fue visto por Por a Isaia Setecientos y pico de años Antes de nacer John had no way of himself Knowing this Juan no tenía ninguna manera De saber esto This birth being odd Su nacimiento era desconocido Therefore God knew That he would come Por lo tanto Dios era el que sabía Que habría de venir Jeremiah the prophet Jeremías el profeta God said he knew him Before he was ever conceived In his mother's womb Then sanctified him And ordained him A prophet to the nation Fue conocido por Dios Antes de nacer Aún en el vientre de la madre Lo santificó Y lo ordenó Para ser profeta De las naciones Antes de nacer See Gifts and calling Las bendiciones de Dios Are without repentance Y sus ministerios Son sin arrepentimiento My people My people were not religious Mi padres no eran religiosos Formerly we were Irish So we were Catholic In the background Siendo irlandeses Pues nuestra religión Fue la católica But my father and mother Went to no church at all Mi padre y mi madre Nunca asistieron a ninguna iglesia I were born up in the mountain cabin In the mountains of Kentucky Yo nací en las montañas Del estado de Kentucky En una cabaña We were very poor Éramos muy pobres And the morning When I was born La mañana cuando yo nací So my mother tells me Según me dice mi madre She opened a little door It didn't have glasses Just like a window Although it was a door She opened it back Father did So that she could see me When I When I He put me in her arm Cuando nací Pues abrieron Una pequeña ventana No habían cristales Era quizás de madera No podía entrar la luz Pero mi padre la abrió Para que ella me pudiera ver El rostro It was early in the morning About five o'clock Era como las cinco de la mañana The sun had never come up yet Todavía no había salido el sol So when they opened up the window A light in the form of a Like a bucket or a pillow Come in the window And stood over the little bed Where I was born Al abrir aquella ventana Entró una Como una Un rayo de luz Y se detuvo En la camita donde yo estaba That is the picture They have in Washington D.C. today And all over the world That same picture Ese es el retrato Que tienen de mi persona En Washington Y en muchas partes del mundo Esa fotografía Now That astonished my people They know nothing About religion So they didn't know What it was Eso pues Sorprendió a mis A mis padres Porque como no Conocían religión No podían discernir Que era eso When I was just about Two years old Cuando yo Llegué a la edad De dos años The first vision I ever remember Seeing La primera visión Que yo me acuerdo Haber visto I was playing In the backyard Jugaba yo en el patio With my little brother Con mis hermanos Who could just crawl And there was a voice Came from a bush And said You will live Near a city Called New Albany O apareció una voz Del bosque Que decía Tú vas a vivir En una ciudad Cerca de Albany I was very much frightened And ran into the house To tell my mother Yo me sorprendí O me asusté Y tuve miedo Y corrí a la casa A decírtelo a mi mamá Ella no sabía Qué significaba aquello But three years later Tres años más tarde We moved Near a city Called New Albany Indiana Nos mudamos A vivir a una ciudad Llamada Nueva Albany En Indiana And then At the age of seven Y entonces A la edad de siete años I was packing water From the barn In a little bucket Up to the house Cargaba yo agua Del rancho Hasta la casa And uh It was in the fall Of the year Y era en la Autumn En el otoño And I sat down Under the tree To rest just a little while With the buckets In my hand Me senté bajo un árbol A descansar un poquito Con el balde en mi mano My father Was a very heavy drinker Mi padre Era un hombre Que dado a la bebida And I heard a wind blowing Y oí yo el viento Que soplaba And it was real still Everywhere I wondered Where that sound Was coming from Y estando todo calmado Yo vigilaba y buscaba Ver de donde venía El sonido del viento It was a tall tree I was sitting under Yo estaba sentado Bajo un árbol alto I stepped back Me eché hacia atrás To look around To see where that wind Was coming from A ver de donde era Que venía el viento And about Half way up the tree About the size Of a barrel The leaves Were going around 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 Milling in the tree Dentro del árbol Y como De este tamaño Las hojas de los árboles Se movían Como en remolinos Y de ese remolino Salió una voz Diciendo Don't you never smoke Or drink Or defile your body In any way There will be a work For you to do When you get older Nunca fumes Ni des tu vida Al pecado Porque hay un trabajo Cuando llegues A mayor edad Gloria a Dios Eso me dio Mucho temor Se me cayó El balde de agua Corría a mi casa Rápido Me tiré En los brazos De mi madre Gritar Llorando Aleluya Dije Hay un hombre En aquel árbol Y ella también Se emocionó Mucho Ella fue al árbol A vigilar A ver si había Una persona Dentro del árbol Y yo seguía Muy temeroso Llamó a un doctor Y el doctor Dijo Bueno Está muy Excitado Dos semanas Después de eso Yo estaba Llegando Bolitas Con mi hermano Y algo Me sucedió Y miré Hacia el río Y vi un puente Cruzando el río Y vi que 16 hombres Se cayeron Y perdieron su vida Cuando aquello Corrí donde mi madre Y se lo dije Y ella me dijo Querido Estaba Pensando Pero yo no estaba Soñando Y ella escribió Aquello Y 22 años De aquella fecha El puente municipal Fue puesto Según yo lo había visto Y 16 hombres Perdieron la vida En la construcción De aquel puente Así me han ido Sucediendo las cosas Siempre Más tarde Vine a la conversión Todo lo que el Espíritu Santo Ha hecho Pudiera yo Escribir muchos libros Solamente tengo que Traer los puntos principales Para que ustedes Puedan entenderlo Así que ustedes Puedan entenderlo Cuando vino mi conversión Me uní a la iglesia Bautista Comencé inmediatamente A predicar el Evangelio El Señor Bendijo grandemente Esto Celebré mi primera campaña Dos semanas De avivamiento Amén 500 vinieron a Cristo Los llevé al río Para bautizarlos Y mientras habían 10 mil Vigilando Sobre el Acerca En el banco del río Estaba Muy seco No rain Por muchos días No había llovido La gente Oraba Para que lloviera Cuando yo Bautizaba Estos 17 convertidos Oí una voz Me dijo Mira hacia arriba Y eso me dio miedo Era joven La joven Que más tarde Me casé con ella Estaba sobre el banco Del río Tomando Fotografía Y oí la voz Y yo tenía miedo De mirar Hacia arriba Todos los que estaban Allá Mirando Y vigilando Estaban pensando A ver Que ellos Iba a hacer Habían muchos En el banco Del río Allá Vigilándome Habían Fotógrafos De los periódicos Y oí la voz Otra vez Mira Arriba Y entonces Yo miré Hacia arriba Y mientras Yo miraba Hacia arriba Aquí apareció La luz La misma luz Bajando hacia abajo Y la gente Me hizo desmayarse Y una voz Apareció De la luz Que llenó O sea Conmovió A todo el sitio Que como Juan El Bautista Fue enviado Como Precursor De Jesucristo El mensaje Que se te da Que te voy A dar a ti También será Como precursor De la segunda Venida de Cristo No que yo sea Un precursor El mensaje Que Dios me da Es el precursor Yo no soy Más que nadie Es Cristo Que está hablando Y las visiones Comenzaron A aparecerse Más que nunca Aquel periodista Que estaba allí Fue a la prensa Social Y se propagó La noticia De lo sucedido Aquel día Por todo el Canadá Tengo todavía Los clicsés De aquella Fotografía Decía Una luz mística Apareció Sobre un ministro Local Bautista De la localidad Y luego Cuando esas visiones Comenzaron Aparecer Yo me parece Haber visto Mil Diez mil Cientos de miles Y nunca Ha sido algo Errado Siempre bien Puede usted Ir a mi país O escribir A la ciudad De vivo A los oficiales Y alcaldes Y ejecutivos A las asociaciones Ministeriales Nunca la visión Ha sido O sea Me ha errado Cada vez que me ha Parecido Todo ha ido Perfectamente Pero yo tenía Miedo Decírselo a la gente Aquí hay algo Quiero antes Preguntar ¿Cuántos Son los que están Aquí Son personas Llenas Del Espíritu Santo? Puedo decirles Que ustedes Pueden entender Lo que yo estoy Diciendo Lo extraño De todo That when I Would come Near I'll say One night When I was Going through A carnival Ground You know A show Una noche Cuando yo iba Por los terrenos De un carnaval Había una joven Que era adivina Mi madre Me había dicho Siempre a mí Que los adivinos Espiritualistas Eran del diablo Y ella tenía razón Esta joven Adivinadora A young lady Era una joven 17 or 18 Years old 17 o 18 Años She said Say you Come here Me dijo Ven acá And I walked Over to her Yo fui a donde Ella She said Did you know You were born Under the sign It scared me I said I don't Nothing to do With that And walked away Y me aparté De ella Más tarde I became The state game warden Of Indiana Conservation officer Vine a ser un oficial Del estado de Indiana En Conservación Conservación And one day Going up On the bus Yendo en el Agua Un día There was a great crowd Había una multitud And I We had to stand up Íbamos de pie And I felt a strange feeling Y sentí una sensación extraña I was always sensitive to spirit Siempre he sido muy sensitivo A lo espiritual Especially when I meet One of those people Cuando me encuentro Con personas así especialmente I feel that real funny feeling Eso es algo extraño Un sentir extraño I began to feel that Se me convencí a sentirlo And I looked around Y miré And there was a strong woman Allí estaba una señora fuerte Looking right at me Mirándome a mí She said I'd like to speak to you Me dijo Te quiero hablar I said What do you want Le dije Que usted desea I never did like women Nunca me ha gustado Las mujeres Not you sisters No ustedes Las mujeres I mean He told me not to defile myself Él me dijo Que yo Me conservara en mi cuerpo Siempre And it made me have a complex Y había un complejo Así al sexo opuesto And so then Because all my associates Would be sinners In that day Porque en aquellos días Ustedes comprenderán Que mis asociados Eran todos pecadores Del mundo There's a great story there That I could tell Hay una gran historia Que yo pudiera contarle Esta mañana ahí Being offered whiskey Y me ofrecían whiskey And immoral Y cosas inmorales And how the Holy Spirit Come down Y como el Espíritu Santo Siempre aparecía Aleluya Y los hacía Que se apartaran de mí It wasn't me Porque no era yo Yo lo hubiera todo Pero Dios Que no quería Era quien me había dado Esa Y que tenía que cumplirse Aquella señal Un día Quise quitarme De mi propia vida Y el no disparó El revólver Entonces hacia arriba Y disparó Fue Dios Que me guardó Cuidando aquel don Que me había dado Como Moisés Él no pudo esconderse De Dios Aleluya Dios siempre lo encontró A donde quiera Que usted vaya El Dios Lo encontrará So this woman Esta mujer I said What would you want Que quiere usted She said Sir Me dijo Señor Did you know You were born Under a sign Sabe usted Que nació Con una señal Quickly Inmediatamente Eso me dio miedo I said I don't know Nothing about that And I don't want To know nothing about it Yo no quiero saber Nada de eso Ni estoy interesado En saber nada de eso She said Haven't you never Talked to preachers No ha hablado Usted a los predicadores I said I have no use For them No tengo Ninguna comunión Con los predicadores Ni voy donde quiera Que están Donde está Que ellos I said I don't want To hurt your feelings No quiero Herir sus sentimientos But I don't want To hear anything You have to say Pero tampoco Quiero oír nada De lo que usted Me tiene que decir She said Sir Me dijo Señor That's not a gentleman No es usted Un caballero And I turned to her Again Volví Y me dirigí a ella I said How did you know that Cómo sabe usted She said When you got on the bus Cuando usted subió Al vos Lo vi She said I work in the White House Yo trabajo en la Casa Blanca She said I'm on my way Now to Chicago Y voy ahora para Chicago To see my son A ver mi hijo Who is the minister Quien es un ministro She said I'm an astronomer Soy usted Astronoma She said Did you know When God Does anything The first thing He does Is declare it In heaven Before he declares It on the earth No sabe usted Que cuando Dios Realiza algo O hace algo Lo declara primeramente En el cielo Antes de declararse En la tierra I said I know nothing About it Yo le dije Yo no quiero saber No sé nada de eso Y volví A través de la espalda Me sentía muy mal Haciéndolo Porque había mucha gente En aquel bus Y yo siendo un oficial Yo creo que eso No era de caballero Actuar así Y volvió Y siguió llamándome Volví otra vez A dirigirme a ella ¿Qué tiene que ver Eso conmigo? Le dije Cuando Jesucristo Nació O antes de nacer Sabios hombres Entendidos Vinieron del oeste Y dijo ¿Qué es un hombre sabio? I said I have no idea Le dije Yo no tengo No sé nada de eso She said They're astronomers That watch the heavens Que vigilan los tiempos Y algo que Antes de suceder Las cosas aquí He declares It in the heavens Dios la declara En los cielos And she said I said I don't know Nothing of it Y le dije Yo no sé Nada de eso Señora She said But when God Gives a gift He declares It in the heavens Cuando Dios Da un don A alguien Lo declara Primeramente Allá en gloria En el cielo I said I know nothing About it Tampoco le dije Que yo sabía Nada de eso And she said You were born Under that sign And she said What if I tell you When you were born Would you believe me I said Lady You can't read my mind I won't believe it And she said You were born On April the 6th Nineteen and nine At five o'clock In the morning She said That's when certain stars She said Crossed or something Algo dijo ella Así Que algo se cruzó Las estrellas Se cruzan And I said I don't know Nothing about it And care less Yo no sé Nada de esa Condición Ni tengo interés So She said You may pass it by Quizás usted pasará De alto Por alto But if you would Respect it Pero si usted respeta It would shake the world En lo que ha recibido Usted moverá al mundo I said Tell this young sailor here Ni le dígale a este joven marino When he was born Cuando él nació She said I couldn't do it Me dice A él no puedo So Then I was almost To my place Where I was going To get off Ya yo estaba llegando Al sitio Donde iba a ir My righteous indignation All was Up Estaba Mi condición De ser propia Si My face all Red Mi rostro Enrojecido Shaking Scared Con miedo Y tembloroso I was glad to get off That bus Estaba loco Por salirme De aquel Aquella guagua O bus Later on Más tarde When I became a minister Cuando vine al ministerio And I began to Them visions Was more than ever then Entonces las visiones Eran más que nunca antes Many things that it said Then my baptist brethren Mis hermanos bautistas They told me Me dijeron When we met in conferences Like this Cuando nos reuníamos En conferencias así And I explained it to them Y a ellos yo les explicaba esto They said to me Billy Me decían Billy Don't listen to that No le oigas a eso That's to the devil Eso es el diablo That's the devil Trying to get you Es el diablo Que te está Queriendo engañar Make me shake Y entonces me daba Más miedo a mí I was scared Yo tenía temor I don't want to do it The devil Yo no quiero tener Nada con el diablo So One night Una noche Or one afternoon O un atardecer I just coming in Venía yo From work Del trabajo I was going around the house Y mientras entraba por la casa Taking off my belt Gun belt Me quitaba el revólver Y la Correa So I could wash my hand Para lavarme mis manos For my lunch Para ir al almuerzo I was going back To turn some fish loose Y iba yo a sol Fish loose For hunt For the conservation Para la conservación Porque ese era el trabajo De él Wife had dinner ready Ya estaba el almuerzo And as I started Around the house Y mientras subía A la casa All of a sudden Hear that came again Aquí de momento Apareció And I said to my wife Le dije a mi esposa Go call Ve y llama The office Al oficial And tell them Y dígale That I will not be Working this afternoon Que yo no voy a Trabajar esta tarde Or I don't know When I work again Porque no sé Si volveré a trabajar I said honey Le dije mi querida I can't go through Life like this No puedo seguir Esta vida ya I'm a slave Si me siento Esclavo If that brethren Are right If those brethren Are right The ministers Si los ministros Están en Tienen razón The devil El diablo Is trying to take my life Me está tratando De atormentar mi vida And I'm a minister Y yo soy ministro The pastor Of this tabernacle El pastor De este tabernáculo And then the devil Is after me Y ahora yo veo Que el diablo Me persigue I've got to get rid of it Yo tengo que De alguna manera Deshacerme And I will never Preach again No predicaré más Or neither will I Ever go to the pulpen Y no voy más Al pulpen Until I can get rid of that Hasta que yo me Deshaga de esto So I went to a little Cabin Fui a una cabaña Pequeña Where a fish Donde hay Hay fish Way in the wilderness En el desierto And I prayed All afternoon Allí me mantuve Orando Toda la tarde Reading This same bible And I went When it got dark Cuando oscureció Many times I go there And pray for days At a time Muchas veces Voy allí Y lloro Por días enteros Y pues me fui de rodillas No pude leer más Porque la cabaña Estaba adentro En la montaña Used to be a Trapper's cabin You know Sir Then when I Prayed I prayed Quite a long time Cuando yo oré Oré por mucho tiempo To about two o'clock Hasta las dos de la madrugada In the night En la noche Madrugada Y me senté In a chair En una silla Algo así Y yo tenía Mi cabeza abajo Y algo extraño Vino a mí Y las lágrimas Corrían por mí Levanté mis manos Y dije Señor No deja que esto Me suceda más Yo te amo Jesús es mi salvador Yo lo amo a Él No deja que nada malo Me vaya a atormentar Yo se vaya a posesionar ¿Cómo puedo yo Quitarme esto? Es tu poder Lo único Que podría aceptarlo Yo no quiero No tengo nada Que ver con esto Yo amo a Jesús Y a Él quiero servir Y entonces Una luz vino al piso Y yo vi la luz Y la luz comenzó a regarse Y miré hacia arriba Y ahí estaba la luz dando vueltas Como este tamaño Como hielo Como amarillo Y verde Y reflejaba el piso Y se iba Aranchando Oí alguien que entró Y caminaba Venía de un lado Por el lado derecho Y era un hombre Caminando Tenía un vestido blanco Descalzo Con complexión El pelo largo Alto Con brazos fuertes Doblados en esta forma Y me caminó hacia donde yo estaba Y yo tenía mucho miedo Yo estaba mordiendo Mis dedos y mis manos Yo creí que estaba dormido Quizás algunos se ríen de esto Pero yo quisiera Que se encontrara usted en ese sitio Usted se sentiría Igual que yo me sentía Y eso no era una visión Yo sé lo que una visión es Esto no es visión El hombre estaba allí Como yo estoy aquí Y me estaba mirando Y yo huía Y desesperadamente Me mordía mis manos Mirándolo Y entonces Él me miró Y me dijo No tengas miedo Y me dijo No tengas miedo Aleluya Tan pronto Él dijo esto Yo supe Que era aquella misma voz Que me venía hablando Desde que yo era chiquito Nunca lo había visto antes Pero era su voz Era una voz profunda Y me dijo No tengas miedo He sido enviado De parte de Dios Para decirte a ti Que tu nacimiento peculiar Y extraño Y tu vida Nadie lo ha entendido Tus compañeros ministros No entendieron Tu padre y tu madre No entendieron Mis amigas Mis amigas Mis amigos No lo entienden aún Y yo tampoco lo entiendo todavía No puedo reunirlo Realmente No quiero ser diferente Quiero ser igual que los demás Pero usted no puede ser nada más Que lo que Dios quiere que usted sea Él es el alfarero Nosotros el barro Y yo le escuché Y esto fue todo Para indicarme Que es nacido Para orar por los enfermos Pero que sabía yo De que orar por enfermos I was just a local Baptist pastor Y yo era un pastor Bautista De una localidad Volví a mirarle He was very kind Y era muy bondadoso Seemed like Y entonces como que el miedo Comenzó a irse Y dije Señor No tengo educación Y yo no podré realizar Las cosas que Tú me has dicho Porque había dicho Que yo caminaría Por todo el mundo Y you'll be praying Por reyes Y potentados Y monarcas ¿Cómo yo podría hacer Esa obra Cuando yo tenía apenas Una educación Elemental Todavía yo no había Recibido el Espíritu Santo Era un pastor Local Esto para mí Era todo extraño Yo no sabía Nada aún De estas Volví a mirar Hablarle Para hablarle Le dije Señor No podré Realizar nunca Eso Como Moisés Fue enviado Para probar A los pueblos Con dos Dones De que había sido Enviado De Dios También tú eres Enviado Le dije Yo no podré Moisés tenía Una señal En su mano He said Now You take your hand And lay it on To the people Don't think of What you're going to say And it'll call What they have Tú tojas tu mano Ponla en las personas Nunca pienses En lo que vas a decir Si mantienes En mucha reverencia Humilde Por eso yo no quiero Nada grande Ni dinero Vendrá y sucederá Que tú entonces Tendrás El poder De conocer Los secretos De las personas Si no creen La primera señal Ellos creerán La segunda señal Y sucederá If you'll be sincere Si eres sincero It'll keep going Greater and greater Que irá creciendo Tu ministerio So It was strange to me Para mí fue todo extraño And I said Sir Y dije Señor I am here Y aquí me estoy Because that when I go among my brethren I see those visions Porque cuando yo voy Por entre mis hermanos Yo estoy viendo esas visiones And my ministerial brethren Y mis hermanos ministros Tells me Me dicen That's of the devil Que es del diablo And I'm here Y aquí yo estoy That God Will never let it Happen to me again Que Dios No vuelva a darme Más esas visiones Quickly Inmediatamente He walked in front of me Y caminó Hasta el frente Donde yo estaba And asked me to stand up Me dijo Que me pusiera de pie Y me puso de pie Y me dijo No conoce las escrituras No conoce las escrituras Y me dijo Los ministros no están de acuerdo con esto Y si fuera esto de Dios Porque ellos también no lo tendrían He said It is the day now For this This is the idea Entonces me dijo Este es el día para esto Esta es la hora I said Why was it That the demon powers Of spiritualism Noted Y por qué fue Que los poderes Diabólicos Del espiritualismo Lo notaron Then he said Entonces me dijo In the days of our Lord En los días de nuestro Señor That's the reason I knew That that wasn't the Lord Because he said Our Lord Sabía yo que por eso No era el Señor Porque decía De nuestro Señor Our Lord Our Lord He's regarded Our Lord as his Lord Él tenía a mi Señor Como su Señor He was an angel Él era un ángel A man A messenger Un mensajero And he said When in the days of our Lord En los días de nuestro Señor When the ministers Cuando los ministros The priest Y los sacerdotes Were in the temple Estaban en el templo Argumentando What kind of clothes They should wear Que clase de vestimenta Llevarían At the same time En el momento The magis Astronomers Los astrónomos Was on their way Venían de camino Worshipping The Lord Jesus Para adorar al Señor Jesús They knew him Lo conocían Y el clérigo O sea El sacerdote No lo conocía Dijo que había sido De parte del diablo Los diablos Que dijeron We know you Te conocemos Who you are Quienes eres El Santo del Señor El ungido de Dios Sin embargo Los sacerdotes decían Él es el diablo El diablo decía Él es el hijo de Dios Los ministros decían Él es el diablo Entonces el miedo Se me principió a quitar Pablo y Silas Cuando estaban en un sitio Predicando The priest El sacerdote Said These men Turn the world Upside down Están alborotando El mundo They're no good No sirven But a little fortune teller Pero una divina Said These are men of God Dijo Estos son hombres de Dios That tell us the way of life Que nos hablan El camino de la vida No señalan Who was right Quien estaba entonces En bien It's a great deal That way today Así pasa Y hay una gran cosa Hay algo así En el mundo de hoy And that is true Y esa es la verdad Then the Bible Became a new book Entonces el libro Aparece ser un libro nuevo Para mí Y yo puedo verlo Today Hoy We are so intellectual Hay tanta intelectualidad Upon our denominations Indenominacionales And so much Y otras más For our little groups Por aquí un grupo We pass over Pasamos de al For a spiritual Pero esa gran Esa gran vida espiritual But a devil Possessed person Los espiritualistas O posesionados Del demonio They are in contact With spirit Ellos que están En contact Con lo espiritual Many times They can see it Muchas veces Pueden ver Before the intellectual Can see it Antes que el intelectual Acá pueda verlo He turns away All spiritual things Porque I'm not talking Of you ministers No hablo de ustedes El minister Thank God Gracias a Dios That there is some That can believe And see Porque hay muchos Que pueden ver Bendito sus ojos Bendito sus ojos Que ven You can see Porque pueden ver Y oír Las cosas For God has did this Porque es Dios El que está haciendo No man can come to me Dice él que ningún hombre Puede venir a mí Unless my father Draws him first A menos que mi padre No lo traiga My sheep hear my voice Mis ovejas oyen mi voz Strangers They will not follow A los extraños No pueden seguir Now Later on Más tarde I will hurry Voy a avanzar Just then I will set out Praying for the sick Entonces Sentí que Fui enviado Para orar por los enfermos Have we got time Yes 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 Oh Yes sir Then I will just give you The first thing Taking place afterwards Voy a darle Las otras cosas Más después Then I'll hurry Then You didn't say that All right I was called On a sick case About two days later Más tarde A dos días después Yo fui llamado A un enfermo A un enfermo En St. Louis, Missouri En St. Louis, Missouri I didn't have a coat to wear Yo no tenía Chaquetón Someone gave me A coat to wear over Un sobre todo Para ponérmelo And I went over To a man That had a little girl That had Sent by to stand Fui a una Niñita que tenía Un señor que tenía Niñita enferma ¿Con qué enfermedad? All the doctors St. Louis Is the head of Medical Association St. Louis Es la ciudad De la asociación médica And they Many doctors Had been trying To cure this child Y había Esta niña Estado bajo tratamiento De muchos médicos She was the daughter Of a famous minister Era una Hija de un Ministro Muy famoso How he ever Knoth about this Cómo él supo de esto I don't know yet today Yo todavía no lo sé I went to the home Yo fui al hogar The little girl Was like an animal La niñita apareció Como un animal Scratching her face Se arañaba Y se En fin Chewing on her tongue Se mordía su lengua Shaking all over Todo temblando So I went in Y yo fui entré Knelt down With many other Christians Y me enqué allí Con muchos cristianos Offered prayer Oramos Started out Y And the Holy Spirit Said Y dijo el Espíritu Santo Wait here Espera aquí Until you have orders Hasta que te ordene All praise the Lord Aleluya Wait here Espera aquí Hasta que te ordene I asked the Reverend Y le pedí Que estuviera en reverencia If he would let Let's go down to his church Le dije al ministro Mejor dicho al reverendo Que fuéramos a su iglesia We looked over his church Miramos por su iglesia Head prayer Oramos Go back to the house Volvimos a la casa All day past Trasó todo el día All night Toda la noche The next day El otro día Yo estaba esperando Y yo estaba en su carro Y mientras yo miraba Por el bonete del automóvil Vi una visión que venía Y yo esperaba Que me dijera algo Después que vino la visión Y se reveló Me salí del automóvil Fui a la casa Y le dije al ministro Señor Esto ha dicho el Señor Bring in your father Traiga a su padre And we went to the bed Y fuimos a la cama I said to the lady Le dije a la señora The minister's wife A la esposa del ministro Two days ago Hace dos días You were down in the city Estaba usted en la ciudad You bought a little white vessel Tenía una hija Blanca Yeah Sí Or vessel You know Like a little bucket Un envase Blanca It has never had water in it No tenía Nunca tenía agua It's located Estaba ahora In your pantry En el pantry Beneath the sink Debajo del sink Del lavado No She said that is true Me dijo verdad Go get it Valle búsquelo Put water in it Ponga agua Get a white cloth Búsquese un paño blanco And bring it here Tráigalo aquí And ask nothing No pregunte Just do as I say Hágalo como he dicho And I told the minister Le dije a los ministros To stand with me Que se quedaran conmigo allí At the foot of the bed A los pies A los pies de la cama The minister on the right Los ministros a la derecha His father on the left El padre a la izquierda The mother standing by the side Of the child La madre al lado de la niña The little fellow Couldn't even make The harley noise anymore It was so far gone Ya estaba casi Para morir I said take the little rag Squeeze the water from it Prima el agua And when I start With the model prayer Our father who art in heaven Wipe the rag across his face Don't let your hand leave his face When I get to the middle of prayer Give us this day our daily bread Let the hand shift be About the middle of the child Deje que baje a baje el paño Hasta por la mitad de su cuerpecito And when I say amen Cuando yo diga amen Let the hand go across the feet Deje que baje hasta los pies Su mano And we started Y principiamos That's exactly what I had seen In the vision Así yo lo había visto en la visión And she started with the rag In el carro Y comenzó ella con el paño Húmedo, bajando And when I said amen Y cuando dije amen Then She took her hand off Que ella quitó la mano del cuerpo I said great God of heaven Dije Padre Dios nuestro Who met me out there in the cabin Que me encontraste en aquella cabana Then his angel Mandó a tu man To declare this Para declarar esto I speak for that child's life Yo hablo ahora a esta niña Let the child live Que la niña viva And the little girl jumped up in the floor Y la niñita se levantó Y cayó del piso I took her by the hand La cogí por la mano Con los doctores que estaban también We walked out of the house Caminamos fuera de la casa Down to the soda A la fuente de soda And had a malty milk Y ella se tomó Un malty milk Allí una leche batida Three nights later Tres noches más tarde The Kiel Auditorium El alquilar O sea Un auditorium That seats 19,000 Que ciento mil novecientas personas Was packed down Se llenó Mil novecientas personas It went from there Around the world Y desde entonces Siguió el ministerio Now books could be written Libros se pueden escribir But I want to bring this close now Yo solamente quiero decir esto My minister brethren Mi compañero ministro Fellow citizens of the kingdom of God A ciudadanos del reino de los cielos Co-workers together in Christ Jesus Colaboradores conmigo en Cristo I want to speak to you Yo quiero hablarles As believers Como creyentes And as shepherds of the flock Y pastores del rebaño If I have said anything Si yo dijera algo That would impress you Que impresionar en usted That would cause you to believe Que causara que usted pudiera creer That this was something To make something out of me Que esto es algo Para levantarme a mí mismo Please forgive me Perdónenme I did it not knowing No, si lo hice No fue por intención We are at the end time Estamos en el último tiempo And Jesus promises things At the end time Jesús ha prometido Estas cosas para este tiempo Now Ahora Let me just speak One scripture to you Déjeme enseñarles Una escritura a ustedes Which studying it Through the scriptures Which I have studied Yo he estudiado Esa escritura There are as many Places I could refer to Y hay muchos sitios Que yo pudiera referirme We know that Jesus said Sabemos que Jesús dijo All scripture Must be fulfilled Todas las escrituras Tendrán su cumplimiento That is true Y eso es verdad None of it Can fail Ninguna faltará Heavens and earth Will fail El cielo y la tierra Pasará But my word Shall never fail Pero mi palabra No pasará Listen to this in Luke Y oigan bien esto en Lucas As it was in the days Of Sodom Como fue en los días De Sodoma So shall it be Así también será At the coming Of the Son of Man A la venida de Cristo See At the coming Of the Son of Man Now let's watch close Ahora veamos bien de cerca Así será Al regreso del Señor Abraham Abraham There's always three classes Of people on earth Hay siempre tres clases De personas en la tierra Believers Creyentes Make believers Que Sí que creen que saben And unbelievers Y incrédulos Now watch him That was in the days Of Sodom Como en los días De Sodoma Now there was A unbelieving Nation Called Sodom Había una Nación incrédula Llamada Sodoma Very Very bad Muy pecadora And they had Some believers Down there Pero allí habían Algunos creyentes The church natural La iglesia natural Loved Loved His people Y su pueblo Now Abraham Abraham Represents Represents Me Representa Church Spiritual La iglesia Espiritual He had Separated Himself Se había Separado El mismo From the unbelievers De los incrédulos And the make believers Y los pretendientes A very beautiful Picture Un cuadro Precioso Of the church Today De la iglesia Hoy The word church La iglesia Hoy Means Called out Significa Sacada afuera That's what the churches Today Are called out Sacado Elegido Sacado Fuera Now It come time For the end time Viene el tiempo Para el El fin Then there was Three men Came and met Abraham Tres hombres Vinieron A encontrarse Con Abraham Two All three of them Were angels Dos eran ángeles Pero parecían ser hombres Vestidos igual Dirt on their feet Con el polvo en sus pies Abraham said Come set under the oak Y el San Abraham Los invitó A que se sentaran Bajo el árbol Wash your feet Le lavó los pies I'll bring you A piece of bread Le trajo pan Then you may go on Entonces sigan Abraham Abraham Was looking for something Estaba esperando algo That's what the church The believer is today Watching He knew The time was going close Él veía que el tiempo Estaba acercándose Just like Noah Watching Enoch When Enoch When Enoch went up Noah Knows the storm Was closed Noé sabía que Noé sabía que El tiempo Estaba cerca And when Abraham Set them down Se sentó He went around To the tent Fue a la tienda And said Sarah Y le dijo a Sarah Uh Knead some bread Prepara alimento Make some cakes On the earth Haz el Si En el horno You went out And got a calf Y fue Y cogió Un becerrito And had a slain Y lo mató And he come back out Y vino Brought the meat Trajo la carne Meat Bread El pan And milk Y la leche And set it before them Y lo puso Delante de los hombres They eat Y ellos comieron Could you imagine Pueden ustedes imaginarse One of them was God Uno de ellos era Dios Now I know you might disagree with that Quizás ustedes no estén de acuerdo I'd like to ask you brothers Yo quiero preguntarle Did not Abraham Call him Elohim No lo llamó Dios Elohim Abraham Elohim That's the almighty God Ese es el único nombre Para el Dios Todopoderoso Someone said to me Not long ago Alguien me dijo No hace mucho When I was speaking that Cuando yo estaba hablando He said Brother Branham Me dijo hermano Branham Do you believe Usted cree That that was God I said yes sir Yes sir Le dije The bible said so La biblia lo dice He said How did God Come in that flesh The human body El cuerpo humano Is made of sixteen elements Of the earth That's petroleum Cosmic light Calcium Calcium Y así God The creator Just grab the handful of it Breathe into it Y sopla Say come here Gabriel Y llama Gabriel Step into it Y métete en este cuerpo Got another one Y coge otra mano Y sopla Come here Michael Y ven acá Miguel And grab the handful Y coge la mano Se llena la mano Y sopla Step into it himself Y viene Y se incorpora He's the creator Es un creador He can do anything He wants to Yo puedo hacer cualquier cosa My wife said to me The other day Mi esposa me dijo El otro día Billy Billy I got a haircut Here not some time ago Yo me había recortado And a barber Put carbolic acid On my hair Y el barbero me puso Acido carbónico And it all come out And she said Billy Me dijo Billy You're almost ball headed Tallado casi calvo But I said I haven't lost to one of them Pero yo le he perdido uno She said Where are they at? Me dice donde I said You tell me Where they was for I got them Donde están Y me dijo Dime tú Donde estaban antes Y yo que extenderlos No había nada Just petroleum And cosmic light Petróleo Y luz cósmica And then They were mine Y Entonces vinieron Aquí están And wherever They was Before I got them They're there Waiting for me Allí estaban Esperando por mí Jesus said There's your head Number That I'll raise Him up The last day All the Father Has given me Will come to me And I'll raise Him up The last day I'm so glad That we know A God Though I drown In this ocean Though my body Rots away Yet my God Knows every element That's in here He'll speak Some day Y él habla Alguna vez Y sopla Now appear Y aparezco Alguna vez Amén Amén That's what he did there Eso hizo allá He was standing there Allí estaba Dios Eat the flesh Of the calf Comió la carne Drink the milk From the cow Tomó la leche De la vaca Eat bread Y comió el pan Then the two preachers Los dos predicadores Los dos ángeles Modern Billy Graham El modern Billy Graham Ahora Robert The preachers Predicadores They had a message For the world Tenían un mensaje Para el mundo So they looked Towards Sodom Y miraron Hacia Sodoma They went down there Y fueron allá Not much miracles done No muchos milagros But they blinded the people Preaching the gospel Does blind the people Predicando el evangelio That's what the bible says Ciega la gente Let's look at this one Vamos a mirar a That was sent To the church Called out Que fue enviado A la iglesia A la elegida Abraham's church A la iglesia Que representaba a Abraham He said to Abraham Y le dijo a Abraham Now remember Acuérdate He was a stranger Que era un extraño Abraham Abraham Where is your wife Sarah Dónde está tu esposa Sarah How did he know He had a wife Como sabía Él que tenía una esposa How did he know Her name is Sarah Como sabía Que se llamaba Sarah Now watch what The scripture said Miren lo que dice La biblia The scripture said La biblia dice She is in the tent Behind you Ella está en la tienda Detrás And he said I will not keep A secret from Abraham Y yo no podré Mantener un secreto De Abraham I'm going to visit She according To time of life Te voy a visitar Conforme al tiempo And Sarah Y Sarah She smogged Se rió Cuando le dijo eso In her cell Ella misma Say me being old Que yo siendo vieja And my lord Abraham Y mi señor Abraham Being old too Siendo viejo también Should have pleasures Together again Now the angel Contacto comunión This man Este hombre Was in flesh Estaba en la carne He said Why did Sarah laugh Y Sarah se rió Y el vio Cuando Sarah se rió Y preguntó Por qué se ríe Tu esposa Sarah Why did she laugh Por qué se ríe Jesus said Jesús dijo As it was In the days Of Sodom Como son En los días de Sodoma So shall it be Así será también At the coming Of the son of man A la venida Del hijo de Dios The gospel Will be preached To the intellects For the modern Pilgrim And so forth But the church Spiritual Will receive a messenger The angel of the Lord And will do The same thing As it was Before Sodom Why The world Was to burn This time Sodom burned When he referred To Noah Did you notice What he said As it was there Eating Drinking Mary The morals Of the world But here was The spiritual sign To the world Watch when Jesus Came Vigilar Vigilar Cuando Cristo Viene How did he Make himself Knowing to be Messiah He could Discern The thoughts Of their hearts Now Man and brethren Isn't that true Isn't that the scripture How did When he told Peter Simon Cuando él le dijo A Pedro Simón Your name is Simon Tu nombre es Simón And your father Is Jonas Y tu padre Es Jonás They were looking For the scriptures To be fulfilled Ellos estaban Esperando Que la palabra Se cumpliera That When the Messiah Come De manera que Cuando el Mesías Viniera He'd be a God Prophet Fuera un profeta De Dios Now the Jews Had got away From that spiritual Se habían apartado De toda esa Parte espiritual Like too many of us Has done today Como nosotros También hemos perdido El contacto They were looking For a great one To come Están esperando Que venga Uno importantísimo Gran Riding down Out of the heavens Que baje De los cielos Con todo poder To rule all the world Como rey Para gobernar And they fail To see it Y por eso Fracasan Para entender La venida de Cristo Nathaniel Nathanael Was seen Under the tree Estaba bajo La higuera 15 miles away Quince millas Apartado By Jesus Jesús lo vio When they called Jesus Beelzebub Cuando llamaron A Jesús Beelzebub They never said it With their lips Nunca lo dijeron Por los labios The Bible said La Biblia dice He perceived Their thoughts Entendió Sus pensamientos Knowing their thoughts Conociendo Lo que pensaban He told the woman At the well Le dijo también A la mujer En el pozo Go get your husband Llama a tu esposo Come here Ven acá Said I have none No tengo Dijo Said you've had five Tienes cinco Now she didn't Call him A devil She said sir Dijo señor We Nosotros The Samaritan Los Samaritanos We know Sabemos We know That when the Messiah Comes He'll do these things See she was trained Right So you must be His prophet He said I am he Jesus dijo Entonces Yo soy Que hablo contigo Watch her message To the city A la ciudad Come see a man That told me The things that I've done Isn't this The sign of the prophet Isn't this The sign of the Messiah Isn't this The very Messiah You understand Jesus said You'll know me no more For see me No me verá But ye shall see me For I As a personal pronoun I'll be with you Even in you To the end of the world The bible says He's the same Yesterday Today And forever Now just one more Moment Now listen real close Y oigan bien All of us know Todos sabemos That the angel That appeared to Moses Que el angel Que le apareció a Moses Was Christ Fue Cristo It was the angel Of the covenant Era el angel Del pacto You believe that ¿Cuantos lo creen Así? The angel Of the covenant El angel del pacto He followed Israel In a pillar Of fire Siguió a Jesús En la nube De fuego And then When Jesus Was on earth Y cuando Jesús Estaba en la tierra He said Before They told him They were angry With him Because he said He had saw Abraham's day Se enojaron Porque Jesús Dijo que había visto A los días de Abraham Jesus said Y dijo Jesús Before Abraham was Antes que Abraham fuera I am Ya yo era That was that same Pillar of fire Aquella misma nube de fuego That was in the bush Que estaba en el desierto I am Yo soy Now he said Dijo Jesus Jesús I come from God Vengo de Dios And I return To God Y yo vuelvo a Dios Do you believe that Scripture says that After his death Vero and resurrection Después de su muerte Y resurrección Persecution Set up on the church La persecución Vino por toda la iglesia Paul San Pablo On his road To Damascus En el camino A Damasco With orders In his pocket Con las órdenes Que llevaba Y autoridad To arrest All the Pentecostal people Para arrestar A todo el pueblo Pentecostal And on his road Down Y en el camino A light Smote him And he fell to the ground And he looked up Y el miró And the pillar of fire Was before him A great light Saying Saul Saul Why persecutive Saul Me persigue He said Who are you And you'll bear me record Y ustedes saben Que Spock Paul Dijo Pablo Was a powerful Que era Intellectual Preacher Un predicador Muy intelectual Set under Gamaliel Había estudiado A los pies de Gamaliel A mighty man Un gran hombre Un poderoso But that isn't But that isn't What counts En las escrituras Pero eso no es lo que cuenta He looked at this angel This light This pillar of fire Ahora el mira A este angel A esta nube de fuego A este resplandor Who are you Lord Y pregunta Quien eres Señor He said I'm Jesus Y el le dijo Yo soy Jesús He had returned Back to God Había ido ya Cristo había ido Ya al Padre I came from God Había venido del Padre I go to God El había regresado Al Padre Now I want to ask you Yo quiero preguntarle If you went out here To take fruit Off of an orange tree Si usted sale A un árbol lechina A coger el fruto The orange tree Will bear oranges El árbol lechina Pues tiene que tener chinas Papaya tree Will bear papaya El de lechosa lechosa ¿Por qué? The life La vida That's in that tree Que está en ese árbol Will bring forth the fruit Es la que trae el fruto Just like the life That's in it Como está la vida En el árbol Is that right? No es así Amen Now Let us look Veamos This angel of the Lord They took the picture of it Este ángel del Señor Many, many times Many times Muchas veces And It hangs in Washington, D.C. Este es el retrato Under a copyright Del resplandor que él De la luz que él recibió Está con el ángel Que está en Washington Y en muchos sitios And the religious hall of art Está en el hall De religión De arte religiosa As the only supernatural Being was ever photographed Como una de las cosas Sobrenaturales Que jamás se ha retratado At Houston, Texas Houston, Texas Yo lo ignoré God never sent me To fuss Dios no me ha enviado A argumentar Pray for his children Sino a orar por su pueblo And then the next day Y al otro día He put a big piece In the paper Él puso en un artículo En el periódico And he said Y dijo It shows what he's made out of Eso es el demuestro He's afraid to face the word Dr. Bosworth Dr. Bosworth Which was one of my associates 80 years old man Many of you has heard of Dr. Bosworth Muchos de ustedes han oído de él A very godly man Un hombre de Dios He come put his arm around me Él vino y me dio Me abrazó And he said Brother Branham Me dio hermano Branham Would you stand for that? Podrá usted Soportar eso? I said Brother Bosworth Y le dije hermano Bosworth No matter what you would do No importa lo que hagamos Jesus said Jesús dijo No man can come to me Nadie puede venir a mí Until my father draws me first Hasta que mi padre No sé que lo traiga And all my father has given me Y todo lo que haga mi padre Me ha dado Will come to me Vendrá a mí Did not they say in the scripture Dice la escritura They could not believe Que no creyeron That eyes couldn't see Ears and couldn't hear Though Jesus had done many miracles Aunque hicieron Hizo Cristo muchos milagros No creyeron en él I'm sure you understand Yo creo que ustedes entienden And he said But brother Branham Hermano Branham We are obligated Estamos obligados To the public Con el público As a man of honor Como hombres de honor As ministers Y como ministro To defend that word Para defender esa palabra I said You may be obligated Quizá usted se sienta obligado I'm obligated to God Yo mi única obligación Es con Dios To care a commission Para llevar esta gran comisión Que me ha dado He said Would you let me do it Me dijo Usted quiere que yo lo haga Lo defienda Solamente usted levantará Un argumento más He said Please let me do it Y entonces me dijo Por favor déjeme hacerlo Y yo lo miré 80 años 80 años He reminded me of Caleb Me acordé de Caleb To go up to take the city Cuando iba a tomar la ciudad I said If you promise me That you won't argue Que usted no va a argumentar He said I promise Y yo prometo Oh my Oh señor That's just what the paper wanted Eso es lo que el periódico Que es Ramping headlines Los titulares Ecclesiastical fur Will fly So then The next day Al próximo día They set the debate Vino el debate In the Sam Houston Coliseum En el Coliseo de Sam Houston 30,000 people gathered 30,000 personas Estuvieron allí Listen Oigan We may be divided today Quizás estemos divididos hoy But that's what it is Pero oigan esto One of these days We'll be one Seremos uno God will see to that Y Dios se ocupará de eso Y el comunismo If something has to force us together Aunque nos obligue el comunismo The churches Is at one another Stokes there Are the different churches Las iglesias están así Separadas Pero when that come in the paper Pero cuando ven En el En el En el periódico We We have everything in common then Entonces tendremos Todo en común Them that believed In divine healing Y creeremos en la sanidad divina Train loads come in Y los trenes Llenos vendrán Planes flew in Los aviones They come from everywhere Vendrán de todas partes ¿Por qué? A principle Hay un principio What we all believed in We're standing at stake Porque lo que todos creemos Estará firme That night Aquella noche I would not go down Yo no fui I stayed in the hotel Me quedé en el hotel All at once De momento Something said go down Me dijo ve I put on my overcoat Me puso sobre todo Four policemen Cuatro policías Cause was having great meetings Porque había un muy gran servicio grande They got to the front of me And back of me Me rodearon And I walked in With my coat up Y yo fui Allá cubierto Con mis otros Way in balcony 30 Me fui a la riva Al último balcón And while I was sitting up there Mientras yo estaba allí All the ministers Todos los ministros About 500 A como 500 All around Todos allí And then The doctor Bess Which was the debater El que uno de los debatientes Doctor Bates He said let Mr. Bosworth Have first Me dijo vamos a ir Lo que Mr. Bosworth Tiene que decirnos primero Mr. Bosworth said Y Mr. Bosworth dijo He said I have 600 statements Yo tengo 600 Datos Concerning Christ's attitude Towards the sick Que se relaciona Con la actitud de Cristo Hacia los enfermos I will place these To Mr. Best Yo voy a Darle esto aquí Al Mr. Best If he can take One of them Si él puede Coger uno solo And disprove it Y desaprobarlo By the word of God O desautorizarlo Con la palabra de Dios I'll turn the debate To him Yo le dejo a él El debate He wouldn't do it Y él no lo hizo He said then Entonces dijo I'll ask Mr. Best Mr. Best Yo voy a pedir A Mr. Best The Baptist preacher Al predicador bautista I'll ask him One question Voy a hacerle una pregunta If he will answer me Si él me la contesta Yes or no Si o no Just say yes or no Que solo diga si o no Then I'll turn The rest of it over to him Entonces yo le dejo a él También todo el debate Mr. Best said Asked on Y entonces dijo Pregúntela The moderator Give him relief El moderador vino Y le permitió hablar He said What's the redemptive names Of Jehovah The seven compound Redemptive names Of Jehovah Estaban los siete nombres Que respondían A la redención de Jehová Applied Se pueden aplicar To Jesus A Jesucristo Yes or no Diga usted si o no Si That's settled Now did they get that Yes You get that Si Let me get You want to get it again So they'll be sure I don't know who's here Yeah What's the redemptive names The seven Compound Redemptive names Of Jehovah Los siete nombres Por los cuales Se llama Jehová Porque se conoce Jehová Como Redentor Applied Podían aplicarse To Jesus A Jesucristo Yes or no Si o no Amén Si o no Say yes or no Diga si o no He couldn't say it Y él no pudo decir If he said yes Si decía sí He was Jehovah Jireh Entonces era Jehová Ajá The Lord's provided sacrifice El que quería decir El Señor nos ha provisto De sacrificio Y si era Jehová Jireh ¿Cómo? Líganlo ustedes Then he also También él Also También él Jehová Jehová Repa Now Hay que venir aquí Con un estudio Para estas cosas No se creen que Cualquier cosa Listen I want these ministers To catch this Do you understand What I mean? Jehová Jireh You see You know Jehová Jireh Jehová Repa Repa Jireh 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 Or I know You know Okay Now If he said That he wasn't Jehová Jireh Si él decía Que no era Jehová Jireh If he wasn't Jehová Jireh Then he also If he wasn't If he was Jehová Jireh Then he had to be Jehová Repa Entonces tenía Jehová 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 Rafa Bueno You can't Separate No Porque no se Podían Separar Los dos Nombres O era Una cosa O era La otra See Can't Separate That So if he Isn't Jehová Our healer Siendo Si él no era Jehová El sanador He isn't Jehová Our savior Sería entonces Jehová El salvador That's Settling You couldn't answer They could not answer Excuse me brother Alguien que Pueda explicar Eso un poquito Mejor Pero que no me Vengan con Esta Ajá Si él no era Jehová El sanador Era Jehová El salvador Si pero antes De eso Si el salvador Fue el sanador No puede ser Separado Sanador Y salvador Y el salvador Get it Yeah Alright Now you see He could not deny One No pudo Negar uno And accept the other Y aceptar lo otro Because they are inseparable Porque son nombres inseparables De Jehová So if he's still Jehová the savior Then he was the son of God Entonces era el hijo de Dios Cristo And if he is Y si él es Then he's Jehová the healer Entonces Jehová el sanador The same yesterday That and forever Entonces es el mismo Jehová Por todos los hijos Oh He become angry The baddest minister Al ministro bautista Le dio esto mucho coraje And he kept Jumping up and down Y principió a saltar allí And he said Let me up there Déjeme subir ahí And he preached On the resurrection Y predicó sobre la resurrección He didn't believe The miracles that Jesus performed Él no creía No creía No creía Los milagros de Cristo He put it off In a millennium Lo llevó allá al milenio And he preached A camelite sermon Y predicó Una cosa así Como dijo I'm a baptist Yo soy bautista I know what baptists believe Yo sé lo que los bautistas creen But he was in such a fix Pero estaba él En tal condición He couldn't get out of it No podía salirse de ella There's nothing Can be said No tenía nada que decir Then he kept saying He walked over To a minister And smacked him With his hand in his mouth Y le dio en la boca Con la mano And they had to pull him off Of the minister Tuvieron que quitárselo Porque estaba junto a pelear And then When they did that Cuando él hizo eso They were afraid Of a riot So then the police Moved up Un motín Porque la policía entró And then He said this Y dijo esto Let me see that healer perform ¿Dónde está ese Que hace el curandero Que hace milagros Bring forth the healer Tráiganlo aquí Let me see him do it Déjenme ver lo que lo haga Brother Bosworth said Mi hermano Bosworth dijo Brother Brown don't claim To heal people El hermano Bosworth No reclama sanar gente He said Brother Bosworth Had spotted me El hermano Bosworth Me había visto arriba Un día estaba He said I know he's here Yo sé que él está aquí But he wouldn't argue With people Pero él no viene aquí Argumental But he said If If he wants to come And dismiss the audience Si él viene ahí Quiere venir a despedirnos All right Muy bien He said Because Mr. Best Had already lost the debate Había perdido ya su debate The moderators Had taken the debate From him 100% And give it over to The Mr. Best Mr. Bosworth Ya lo había ganado Mr. Bosworth He couldn't answer his question La palabra Y no pudo nunca contestarle Una sola pregunta And these were men Was not interested In no certain religion Y ya no tenían Ningún interés They were sworn in a row La cabeza la tenían llena So then I said Then my brother Howard Was sitting near me And my wife My brother Howard And my wife Mi hermano y mi esposa Estaban allí Howard And So I started to raise up Yo me fui a levantar And Howard My brother Y mi hermano He said Sit down Siéntate me dijo I said I'm sitting down Y yo estoy sentado In just a moment Un momento I heard something Oí algo Just like those leaves That day in that tree Como las hojas De aquel árbol Making a noise Haciendo un sonido Dando un sonido Like that Así Como un ruido Así And I looked up Y miré And he was there Y allí estaba él Me dijo Ponte de pie It was great in battle Aleluya You should see him You ought to see him in Africa India Wherever he's challenged He comes to a showdown A donde quiera está él A donde quiera que se necesita Que hay un reto Allí aparece él Seed him drop and paralyze In which doctor Standing couldn't move Y los dos Todos los que estaban Como que no podían ni moverse He's God Es Dios Que aparece So I got up Me levanté And my wife Said to my brother Y mi hermano Mi esposa le dijo A mi hermano Look at his face Mira su rostro Let him alone Dejalo Many ushers Muchos sugieren Put a line All the way down The poor people Mothers of little babies Trying to touch him Killed Hurt I have children too They thought Maybe that would help them I come to the platform I walked over to Mr. Vest Chook his hand I said How do you do Mr. Vest He said Mr. Branham As a man Como hombre As a man I admire you Lo admiro But as doctrine Pero como Como en doctrina I don't believe you're right Yo no creo que usted Está en la verdad I said That's just the way I feel too Así yo me siento Dije yo So Then Entonces I said I'm surprised Brother Vest Le dije Me sorprende Hermano Vest That you would make The remark That you did When you said Let the healer Come for us And perform Let him do something Let me see it I said Brother Vest Don't you understand That the same spirit Was on the Pharisees If thou be the son of God Come down off the cross They put a rag Around his head Around his face Jesus And hit him on the head With a stick And said Con vara Y decían If you be the prophet Después de ponerle el paño Y herirlo con vara Decían Si eres profeta Tell us who hit you Don't you see Brother Vest No veo usted Hermano Vest That's the spirit Of the devil What not is the devil That said to Jesus If thou be the son Of God Make bread Out of these stones Perform a miracle Let me see it God don't do things Like that He doesn't mind The devil And I said You trying to take The only hope And he said Baptists don't Believe such stuff As that Usted está tratando De quitar La única esperanza Que tenemos Y entonces dijo Los bautistas No creen esas cosas He said There's only one Clase of people To believe that Hay una sola clase De gente Que cree eso And that's a bunch Of holy rollers Y me dice Esos son los Santos Rodadores I said Doctor Vest Y le dije El doctor Vest I beg your pardon Perdóneme I'm a Baptist Myself Yo soy bautista And I said I would like To show you something Y quiero mostrarle algo I said There's at least Three hundred Baptist ministers Pastors of this city Pastores aquí En esta ciudad I'm going to ask Le voy a preguntar That people in this city Members of Them Baptist churches Can show by A doctor's statement That they've been healed Que han sido sanados By Jesus Christ Por Jesucristo In these last eight days That I've been here And can come here At this platform Bringing their doctors To prove their healing Stand on your feet Pónganse de pie And three hundred Stood up Y trescientos ministros Se pusieron de pie En aquella ocasión I said It isn't the people It's blind leaders Son que tan ciegos Guías ciegos I said Sir He said I said Sir I cannot heal people Yo no puedo sanar a nadie I said Do you believe Your ministry is inspired And he said Yes ¿Cree usted Que su ministerio Es inspirado Me dijo Si I said This is inspired I said I do not heal people Yo no sano But if What I have said Is in question Si lo que yo he dicho Está en discusión About the Holy Spirit Acerca del Espíritu Santo Him being the healer Siendo que él es el que sana I said I will not be able To come against you Yo no vengo aquí Entonces A estar en contra You're just out of college Ustedes vienen de colegios And smart Y son inteligentes And I have no education No tengo educación But I have someone Pero yo tengo a uno That's confirming What I say Que está confirmando Siempre en mi vida Todo lo que digo I said If my word's in question Si mi palabra Está en interrogación Then I said It's God's word In question También está en duda La palabra de Dios I'm just saying What he promised Porque yo simplemente Estoy dándole la palabra De Dios Que he prometido God will take care Of his own word Y Dios es el que Cumple su palabra And about that time Y para ese momento Here he comes Ahí viene El sonido Bajando People begin Fainting Aleluya La gente En principio a caer Desmayado And they won't let him Take pictures While in prayer Mientras orábamos Mr. Best Had a heart A photographer Había alquilado Había traído Un fotógrafo To take six Pictures of him Para que tomara Seis retratos Now here's The remark he made Y esto fue Lo que sucedió I'm going over there Y lo que dijo And take that old man Yo voy ahí Old man Bosworth A ese viejo Bosworth And I'm going To skin him Y lo voy a pelar And take his hide Y le voy a tacar La piel And pack it On my study door Y la voy a poner En la puerta De mi estudio For a commemoration Of divine healing In this day Para la conmemoración De la realidad divina De estos días Now right there Y allí Showed the man Wasn't right in his heart Que ese hombre No estaba bien En su corazón And we Just before the meeting Y antes del servicio He turned Mr. Bosworth Like this And he took his fist Y le enseñó el puño And put it under his nose Y le puso los ojos He said Now take my picture Y le dijo Coge el retrato allá And then he Tucked his hands Like this And said Now take my picture Y entonces volví Le cogió las manos Así al viejito Y le dijo Saca el retrato allá And they got Six of those pictures To show his debate Para mostrar Que estaba en su debate In his magazine En el magazine Brother Bosworth Just stood humbly Mr. Bosworth Estuvo muy humilde Ante todo este atropello Let him take the pictures Que cojan los retratos Then when this angel Came down Aleluya Cuando el ángel Apareció That photographer El fotógrafo Had that great machine set Que tenía la máquina Fotográfica And he shot the picture Y tomó el retrato Y cuando vino People screaming La gente lloraba I said I will have to speak no more He speaks in my place Él hablado ahora En mi lugar I went out Yo salí The policemen Helped me to the car Los policías Me llevaron al carro The photographers Taking the pictures Que llevaban los retratos And went over Fueron One of them Was a Jew Uno de ellos Es judío The other was Catholic El otro católico The two photographers Working for the Douglas Studios Los dos fotógrafos Trabajaban para el Douglas Los estudios Douglas At Houston, Texas En Houston, Texas And they're a member Of the association También eran Miembros de esta asociación And they went in They went into the studio Fueron al estudio And they said We better get these glosses Out for Mr. Vest What he wants From tomorrow Vamos a sacar Inmediatamente Los negativos Para sacar Los retratos De Mr. Vest Porque los quiere Para mañana The Jew Mr. Harris Went upstairs Fue arriba And laid down Y se acostó And the other man Y el otro hombre Went in Entró al estudio And put the pictures In the acid Sacó Puso los retratos Todos los negativos En ácido Come back Y vino Was smoking a cigarette And he began to think Y principio a pensar He said You know If that man Was only Catholic Si aquel hombre Fue católico He could be true Tendría razón He said Maybe he is Quizás lo sea He said Because his parents Behind him My people before me Porque los mis padres Were catholic Eran católicos And that man Could have been right But he can't be right He'd be a protestant He goes in Entró otra vez Al estudio And the day before El día antes He had wrote An awful article In a paper about me Escribió un artículo En el periódico Acerca de mi persona And then He went in To pull the pictures Out of the acid Y entonces sacaron Los retratos Que estaban en ácido One Uno Two Dos Three Tres Tres Cuatro Cinco Six Seis None of them tough Ninguno God wouldn't permit A picture to be taken He's taken his fist Out of that Sainted old man's face And he pulled out The seventh And there was The angel On the picture He had a heart attack And fell Two or three days later The nagging was Floering to Washington D.C. That night At eleven o'clock Aquel negativo Que salió Retratado Aquel ángel Fue mandado A Washington D.C. And brought back Y lo regresaron And George J. Lacey Y George J. Lacey The head of the FBI El jefe de la FBI On finger printing documents Con Con Huellas digitales Y documentos Was Flowing there Voló allá To take a test To take a test of this picture To take a test of this picture Para sacar un He stood up He stood up and he said Whose name is Branham Y dijo ¿Quién es Branham? I said Mine El mío Mi nombre He said Come here Venga Me dijo He got redheaded Su cabezas Estaba Su rostro Enrojecido Hair in his face En su rostro And he said Stand here Párese ahí He said Yes sir He said Mr. Branham I've been one of your critics Yo he sido uno De sus críticos I said That that was psychology Yo decía Siempre que usted Lo que usaba Era psicología But listen Reverend Branham The mechanical eye Of that camera El ojo mecánico De esa cámara Won't take psychology No puede coger La psicología The light struck the lens Aleluya He said You're going to La luz He said The light struck the lens La luz Dio en el cristal He said Someday Algún día This picture Este retrato Will be sold ¿Será que? Vendido Off The ten cent stores En las tiendas De cinco y diez But said Not while you're living Pero no mientras Usted viva Because God Wouldn't permit that Porque Dios No lo va a permitir But said After you're gone Después que usted Se vaya al cielo The church Will realize the day La iglesia Realizará los días That they pass through That it's always been that way Así ha sido siempre He said Myself Yo mismo I'm Catholic Católico Soy católico He said But I remember Pero yo me recuerdo The history La historia Of Joan of Arc Juana de Arco Cómo ella también Vio visiones Y en mi iglesia La quemaron Como bruja Pero después de su muerte Y de algún tiempo Encontramos todos Que ella era una santa Y ya era tarde He said It was the same thing Down through the scripture Así ha sucedido A través de todos los tiempos En la escritura He said Someday you'll die Algún día usted Ha de morir I said Praise God I'm ready Gloria a Dios Le dije Porque estoy preparado And he said Forgive me For being your critic Por ser uno de sus críticos And he handed me The negative Y me dio a mil De los negativos I said It's not mine It belongs to the studio He said Mr. Branham That negative Is worth tens of thousands Of dollars Esos negativos Valen miles Y miles de dólares He said It's the only time That a supernatural being Was ever scientifically photographed En la única vez Y ocasión Cuando algo sobrenatural Ha sido científicamente Fotografiado Now I said I would not take it Yo dije Yo no lo quiero Upon your statement Por su declaración If Jesus loved me enough Si Jesús me ama Lo suficiente To come down Para yo vivir And have his picture Taken with me Y que su retrato Salga conmigo For the first time In all the world's history Para por primera vez En la historia De todo el mundo Quien soy yo Para vender ese retrato To make money from it Y tener algún Provecho de él Pero en el La copia So that no one Can sell it Se dice Que está registrado Que nadie puede venderlo Without your statement Con una declaración He said I'll gladly write my statement Y yo con alegría Hago esta declaración Y la escribió Y la firmó Los estudios Douglas La recibieron Hermanos Y hermanas Somos hombres y mujeres Got to die Tenemos que morir Pero el Espíritu de Dios Que está con nosotros Es el mismo Dios Que encontró Con un mensaje En el cielo Y a Cristo en la tierra Porque la vida Que está ahí Rueba que es el mismo Espíritu Y que está haciendo La misma obra A través de todos los tiempos Es una promesa De Cristo Amén Dice que no tiene Donde parar El hermano O sea Hermano Abraham Look There was two There's only three Nationalities Of people in the world Hay tres Tres clases Tres clases De personas en el mundo Listen close now Oigan bien Te voy a dejar Ham Ham Shem Shem And Japheth Y Japheth The whole human race This side the flood Came from them Toda la humanidad De este lado del diluvio Salieron de esos tres hermanos You believe that? Si The countries we lived in En el país que vivimos Changed our colors Cambian nuestro color Black Unos de color White Blanco Brown Brown Yellow Amarillo Whatever color Cualquier color That has nothing to do with it Eso no tiene que ver nada con eso We come from Them three's children Venimos de esos tres That's Jew Que son judíos Gentiles Gentiles And Samaritan Y Samaritanos Do you notice Peter? Pedro Had the keys Tenía la llave To the kingdom Al reino On the day of Pentecost En el día de Pentecost Lo abrió para los judíos Philip Witched to the Samaritan Felipe predicó A los Samaritanos Only the Holy Ghost To come on none of them El Espíritu Santo Vino a los Samaritanos They sent up and got Peter Y fueron y vio Lade his hands on them Fueron las manos A los Samaritanos El Espíritu Santo Cayó allí At the house of Cornelius En la casa de Cornelius The Gentiles Los Gentiles Peter Pedro While he yet spake these words Mientras hablaba La Palabra de Pentecost So there it went The three people Three races There was two The Samaritan Los Samaritanos You know by history There are half Jew and Gentiles That are half Jew and Gentiles Now Now When The Samaritanos And the Jews Was looking for a Messiah When the Samaritanos And the Jews Was looking for a Messiah Not the Gentiles We were heathens Not looking We wasn't looking For any Messiah No teníamos interés En el Mesías But when he comes At the close Of their dispensation Pero cuando ya se acercaba A la terminación De la dispensación See how he made himself No one Miren como nosotros Vinimos a ser conocidos You are Simon Tu eres Simón Your father is Jonas Tu padre se llama Joná Perceiving their thoughts Entendiendo su secret Su pensamiento Philip Sus secretos Felipe Nathaniel I saw you When you were Under the tree Ah it's the son of God Tu eres el hijo de Dios The big Jew El judío Confulloso He's a fortune teller Jesus said I'll forgive you For that You speak against The son of man But over in the age Of the Gentiles When the Holy Ghost Comes To do the same thing One word against it Never be forgiven No será perdonado In this world Ni en las otras generaciones Don't you see The rejection of Christ Ven ustedes Como Cristo fue rechazado That's the reason Of an atomic bomb Waiting on her Por eso es que Hay una bomba atómica Waiting To destroy the world Para destruir el mundo They're rejecting Christ Just like the Jews did Como los judíos también Ahora Then he went to the Samaritans He said I have need to go by Samaria Y entonces Dice Es necesario que yo pase por Samaria ¿Por qué? They were looking for A Messiah A Messiah He manifested himself The same way To the Samaritans That he did to the Jews De la misma manera Que se manifestó A los judíos También se manifestó A los samaritanos They believed him Y ellos lo creyeron Now The prophet said There will be a day Vendrá un día That it will neither be Night or day Cuando no será Ni día ni noche But in the evening Pero en el atardecer It shall be light Se habrá luz We The sun Shined on the eastern people El sol que sale A la De la parte del It rises On the east Del este Then geographically It crosses the earth Y cruza El firmamento Geográficamente The same sun Ese mismo sun That rises in the east Que se levanta por el este Sets in the west Se expone en el oeste The eastern people Los del este Saw it Lo vieron Believed it Creyeron Some condemned it Algunos lo condenaron In the east En el este The Jews Los judíos Civilization has moved westward Si la civilización Se ha movido al oeste Now the east and west Is together Ahora el este Y el oeste Están unidos We've had a day Tenemos todos un día A day like this Un día como este Dismal Un día así húmedo A little light Poca luz Enough to make an organization Put your name on a book Poner nombres en los libros And to believe Christ As your savior Y creer en Cristo Como salvador There's been that much light But the prophet said En el profeta dijo In the evening En el atardecer It shall be light Hoy en el anochecer Habrá una luz The same sun El mismo The same Holy Spirit El mismo Espíritu Santo That come Que vino In the Christ En Cristo And done the same thing Hizo las mismas cosas That you see doing now Que usted ve que se hacen ahora People Brother Hermanos Search the scriptures Buscando la escritura Search your history Buscar la historia It's never been Nunca ha sido From that day Desde aquel día Until this day Hasta hoy We're in the evening We're in the evening time Estamos ya en la nochecer Coming up the Lord In the hand El tiempo está cumpliendo And God is revealing To the Gentiles Y Dios está revelando Hoy como nunca Ante a los gentiles That his Messiah Es un Mesías He'll live Viven Aleluya Y es el mismo He's got the same nature Y en la misma naturaleza He's doing the same work Que está haciendo la misma obra To prove that he's the same As God They didn't kill him And put him in the grave He rose again Aunque lo mataron Lo pusieron en el Se levantó Resucitó Y vive para siempre No el que fuera Sino el que soy Jesucristo El mismo Ayer Hoy Y por todos los días Aleluya Hermanos ¿No creen ustedes Que sería bueno Que nos levantáramos un momento Y levantáramos nuestras manos Y pidiéramos a Dios Una unción fresca Saludable Hundida Y sentida